Vengan, acompáñenme. Doctor Sohar Gutiérrez, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenidos. Doc, ¿nos puede decir cuál es su puesto aquí en el hospital? Claro que sí, yo soy el doctor Sohar Gutiérrez García, soy el jefe del Departamento de Medicina Nuclear y Unidad PET-CT del Hospital Ángeles Acoxpa. Doctor, yo creo que antes que arranquemos, que nos explique qué es un PET, que nos explique qué es la medicina nuclear, porque mucha gente tendrá recuerdos del hombre nuclear, pero de ahí no pasamos de saber qué es medicina nuclear. Eso es correcto. La medicina nuclear es una especialidad que ya tiene en México más de 50 años y es una especialidad médica diagnóstica, que esto significa que nosotros empleamos materiales radiactivos, biomoléculas que nos van a permitir evaluar no solamente el órgano, sino también su función y en el caso de problemas o patologías cancerígenas, su extensión, su comportamiento antes del tratamiento, durante el tratamiento y que nos va a permitir inclusive planear mucho mejor los tratamientos y evaluar el tratamiento que se lleva a cabo con los pacientes. Una pregunta, llama la atención que dice precaución zona controlada, ¿esto es porque existe radiación en donde estamos o por el material que se le da al paciente? Es correcto. Todo lo que se maneja en esta área precisamente son isótopos radiactivos. Estamos aprovechando la capacidad física de los núcleos atómicos en desintegrar y en formar energías que nos van a permitir hacer imágenes funcionales metabólicas. Es una, obviamente una tecnología de vanguardia, es lo último en imagen y hablamos que es una imagen molecular. Bien, entonces lo que hace nuestro organismo, por ejemplo, me dan una sustancia a mí que está radioactiva, ¿qué sustancias se utilizan? Sí, son sustancias que pueden evaluar la función renal, la función cardíaca, la función perfusoria, la función ventilatoria. Déjeme explicar, déjeme explicar. Perfusoria es ver qué tanto está funcionando el riego sanguíneo y ventilatoria, qué tanto estamos inhalando y exhalando del aire que necesitamos. Entonces, dependiendo del radioisótopo, se va a marcar cierta parte del organismo, ¿cierto? Es correcto. Y una cosa que hay que decirlo, estos procedimientos son 100% seguros. Ninguno de ellos produce alguna reacción contraria al paciente y los niveles de radiación son mucho menores que una tomografía convencional. Se pueden repetir cuantas veces sean requeridas y no se someta al paciente a una energía demasiado alta. Además, no solamente viene el aspecto diagnóstico, sino que también es terapéutico. Hay situaciones terapéuticas en las que nosotros usamos los materiales radioactivos. Esto es bien importante que lo sepamos porque luego nos da miedo y pensamos, voy a entrar y voy a salir como Godzilla. Ya dijo el doctor, no pasa absolutamente nada. Doctor, ahora sí, ¿qué es un PET? Un PET es una tomografía por emisión de positrones. ¿Qué significa esto? Hay elementos radioactivos que van emitiendo electrones positivos. Antimateria. No puede coexistir la materia contraria a la materia, por decir, conoce como antimateria, y cuando un positrón se encuentra con un electrón, se desintegra. Hay un proceso de desintegración. Esto genera energía lumínica que nosotros podemos con este aparato detectar y con eso, a través de un marcaje de una biomolécula, poder determinar la funcionalidad metabólica del mismo. Y es decir, siempre que pensamos en PET se piensa en tumores, porque les voy a traducir todo esto que quiere decir. Los tumores son células de recambio muy rápido, están creciendo y destruyéndose rápidamente, parecido a lo que pasa con el pelo o la mucosa de dentro de nuestra boca. Entonces, el PET va a concentrarse en lugares donde hay mucha actividad metabólica, ¿es cierto? Es correcto. Y no solamente sirve para estudios oncológicos, también el PET sirve para estudios a nivel cerebral, de funcionalidad cerebral y funcionalidad cardíaca. Esto es muy importante, porque entonces no es exclusivo de oncología. Oncología es cáncer. Como dice el doctor, también se puede funcionar para enterarnos de cómo funcionan otras áreas de nuestro organismo y esto es muy importante. ¿Cuánto dura el procedimiento, doctor? Aproximadamente dura 30 minutos. En cuanto al escaneo, la preparación al paciente llega, se inyecta el material radiactivo, está en reposo 40 minutos y 30 minutos aproximadamente dura el estudio cómodamente al paciente. Y una pregunta última, porque ya nos tenemos que ir. La pregunta que nos hacen todos, ¿duele? Solo el piquetito. Ahí lo tienen. Agradecemos al Hospital Ángeles Acoxpa y se nos acabó el programa. Doctor, mil gracias. No, al contrario, bienvenidos. Y su puerta está abierta para lo que quieran. Muchísimas gracias. Y ya sabemos, hay que cuidarnos. La radiación no nos va a hacer daño a dosis controladas y al contrario, nos va a funcionar mucho. Nos vemos a la próxima. Mil gracias. Visita de Doctor. Lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!